Música ¿Sabéis? Bueno, para la gente que habitualmente sigue el campeonato hay una modalidad que es poder participar con los coches de serie que se llama Copa de España de regularidad en este caso hemos tenido la suerte de tener muchos isquitos pero los dos que ha habido han disfrutado muchísimo y el ganador de la categoría es Sergio Moreno Martín perdón me quedan en la caja me la bien uva que putada para Gabriel perdona hombre José Antonio, alcalde de Lucar tiene mérito en un coche de serie hacer los recorridos que hicieron ayer con el barbo y el que hemos hecho esta mañana de agua muchas gracias y a repetir en la próxima bueno, seguimos con la clasificación de la Evo K son vehículos de la marca Mitsubishi y el tercer clasificado es Jorge Pelechano y Miguel Ángel Ramos segundo clasificado Gerard Subira y Daniel Cámara ganador de la Evo K Jesús Cámara y José Mata Gracias. Gracias. El podium de la Evoca.